saludos nuevamente amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia en relación con el mundo motor y bueno ahora les voy a hablar de este porche type 64 que es el primero de todos los porches de la historia y que prontamente se va a subastar en monterrey bueno es el único superviviente de una serie de tres modelos creados por el propio ferdinand porche fundador incluso tanto de porche como de volkswagen y de hecho esta unidad acabó siendo durante varios años su auto personal y ahora la la compañía rm sotevis lo va a subastar el próximo 15 de agosto y ahora vamos a hablar de aquello bueno para porche como marca el origen de su historia se remonta a 1948 con el 356 sin embargo antes incluso de que incluso antes de que estallara la segunda guerra mundial y bueno ferdinand porche construyó el type 64 un deportivo creado para la carrera berlín roma y bueno bueno un modelo que ya contaba con el nombre porche por lo que muchos es el origen de todo y bueno de este modelo con un motor de cuatro cilindros refrigerado a través de aire con apenas 32 caballos de fuerza de este modelo sólo se construyeron sólo se construyeron tres ejemplares tres unidades entre los años 1939 y 1940 una de ellas quedaron destruida por la por la segunda guerra mundial mientras que la única superviviente el último auto en ser construido sobrevivió siendo durante mucho tiempo el coche el auto personal de ferdinand porche y bueno ahora este importantísimo pie este este importantísimo coche de la historia de la automotriz alemana porche será subastado en el evento que cada año se celebra la compañía de subastas rm sotevis en monterrey incluso en el famoso e incluso durante el famoso concurso de pebble beach un evento en el que se suelen alcanzar cifras más altas de lo que se refiere a subasta de autos y bueno este preciado ejemplar ha pasado por las manos de diversos corredores y especialistas y en sus 80 años de vida ha pasado por cuatro propietarios distintos y ha competido en diversas carreras en los en la década de los de los años 40 del siglo pasado y posteriormente en pruebas de clásicos como gutwood o install classic de austria y bueno eso quiere decir que no no es precisamente nuevo este modelo de hecho la carrocería de este type 64 presenta algunas imperfecciones como abolladuras grietas y una tapicería que ha visto días mejores y bueno aunque seguramente no será impedimento para que este pedazo de historia del automóvil y de una marca tan especial como la firma alemana porche alcance un un precio realmente estratosférico y grande y bueno con esto me despido nos vemos adiós camifuera chao